La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijeras sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más En ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más En ti Llévame Señor Yo encuentro mi lugar En ti En ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamor Donde me enamor Donde me enamoro más Donde me enamor 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 Llevame, Señor, a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llevame, Señor, dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti